Hola, sí. Bueno, desde el momento, gracias de verdad por la espera a todos vosotros, de verdad. Ha habido un problemilla en el instituto con mi chaval, pero bueno, no ha sido nada grave, cuestión de fiebre y tal, recogidos que mi mujer no estaba en casa, porque... Pero bueno, os agradezco la verdad la espera. Para empezar, bueno, me falta... Deciros de antemano, bueno, un poco. Hoy inauguramos, como habíamos dicho, el tema de... Bueno, pues lo dijimos, lo de la cámara, de... Se están grabando los plenos. No lo instalaron ayer, creo que funcione. Ahora mismo ya hemos empezado a grabar. Tiene aquí un tema de mando, pero bueno, tampoco es cuestión de estar muy pendiente de esto, sino de lo que nos trae, que es el tema del pleno, ¿no? Como sabéis, esto es un pleno extraordinario que... Este pleno, bueno, pues se solicitó por los tres concejales, Iris Barahona, Javier Laguna y Luis Miguel San Pedro. Como es preceptivo, lo sabéis, cuando es un... Bueno, pues se van a los plazos, si se quiere, en este caso se ha ido a los 15 días más 10, que tocaba hoy, a la hora que era, y por eso lo hacemos. El orden del día un poco que se solicitaban los concejales es el tema de aclaración del informe de intervención en relación a los pagos realizados a la empresa Poder Empresarial, como punto primero. Y punto segundo, el tema de la aclaración del informe de intervención en relación a las acusaciones sobre la falta de las arcas municipales a fecha 18 de octubre de 2016. Se nos solicitaba que fueran las 18 horas, la verdad es que estamos un poco agobiados de trabajo. Hay otro pleno más pidido también por ello, hay también el ordinario del día 26. Y bueno, siempre que se pueda, la verdad, explicarlo que se harán siempre a la hora más prudencial para que los vecinos puedan asistir, que es por la tarde, pero en este caso no ha podido ser. Entonces, bueno, si os parece, nosotros un poco dejamos, os damos la palabra para que de una forma empecéis tanto con el primer punto como con el segundo, ¿no?, el tema de la aclaración. Yo también quería decir un poco, digo por terminar, porque también el tema, sabéis que todo esto está judicializado todo, está, como se suele decir, yo judicializado, es como se llama, técnicamente, entonces quizás, no sé, hacer el juicio aquí creo que no nos toca, ¿no? No, no, sí, no, sí, yo, quédame, que no quiero, solamente quiero decir solamente el tema de que, bueno, que esto en su momento, por quien tenga que decirlo, se dirá. Esto, como sabéis, estaba acordado en pleno, se ha llevado a cabo el tema, no en este caso por el tema de la oposición, que de alguna forma es quien vemos que se ha hecho cosas, bueno, pues que no entran dentro de los cánones normales, ¿no?, y con todo lo que ello conlleva. Pues bueno, doy la palabra, si os parece, directamente a vosotros por aquí. Mira, a ver si, no sé si es este, a ver, ¿no?, pero con poquito, por favor. A ver, ¿ahora? Ahora. Bueno, esto facilita una copia para que si no tenga que ir. Vale, como ha dicho Javier, es una aclaración, nosotros lo que el ayuntamiento con la empresa haya determinado o haya hablado no lo vamos a valorar aquí, nosotros vamos a hacer la aclaración del informe que sea realizado. El informe tiene registro de entrada 5471 de fecha 11 del 11 del 2016 y es en referencia a la empresa Poder Empresarial. Lo primero que debemos explicar es que Poder Empresarial es una empresa de servicios que arregla los siniestros de las compañías aseguradoras. Brocasor es la correduría de seguros que gestionó los seguros con varias aseguradoras para las necesidades del ayuntamiento. Su operatividad consiste en reparar los siniestros con la empresa Poder Empresarial, la cual factura al ayuntamiento la reparación y, posteriormente, no las abona la aseguradora. Al llegar al ayuntamiento nos encontramos con que no existe ninguna empresa que dé este servicio de seguros, ya que la empresa que anteriormente lo hacía nos confirmó que Mariano Blanco le había dado de baja y que no trabajaba ya para el ayuntamiento. Brocasor vino al ayuntamiento, pasó una oferta en mano al departamento de administración y se nos hizo llegar al equipo de gobierno. Comparándolo con el gasto de años anteriores se comprobó que, por ejemplo, simplemente en el seguro de responsabilidad civil existía un ahorro de unos 600 euros anuales. Había muchos vehículos municipales como la retropala, el camión grande que no tenían seguros y edificios que tampoco estaban asegurados como el hogar del mayor o el colegio que no tenía seguro de responsabilidad civil de alumnos ni de actividades extraescolares. Esta compañía daba cobertura en todos estos servicios y era más económica. A nuestra salida del Gobierno, la secretaria intervendora realiza un informe en el que dice que se han realizado pagos por valor de 86.972,73 euros. Esto que dice es porque se suman pagos y abonos sin discriminar unos de otros. La realidad es que se ha gastado en seguros 5.403,53 euros, en siniestros, como se puede ver en el informe adjunto por roturas de cristales de la pista de pádel y demás, 4.142,46 euros. Que los importes de los siniestros han sido devueltos por las aseguradoras, por lo que en realidad no existe ese gasto, ya que ha sido devuelto. Y que, además, tenemos otros gastos que han sido el parque Canino, 10.780,30 euros. Reparación de la zona infantil del parque de la plaza de la Constitución, 4.095,74. Matriculación, ITV, impuesto de tasas y tráfico del transporte de la barredora, 900, masiva. Y lo que se le abona de más a esta empresa del contrato menor son 900 euros masiva por una gestión de compraventa. Se trataba de una barredora de segunda mano que luego se revoca la compra por encontrar que no es válida para las necesidades. En el informe de la secretaria hay una cantidad de un total de 48.889 euros que corresponden a abonos, de los cuales 21.175, con IVA incluido, ya corresponde al pago anulado de la barredora y a la diferencia, que es un error administrativo que la empresa subsana realizando abonos íntegramente al Ayuntamiento. Esto se reclamó en junio una parte y a primeros de octubre el resto, habiendo prueba documental, de hecho, la juntamos. Y, como dice el actual equipo de Gobierno, no se hizo nada por solucionarlo. Ya estaba hecho cuando el actual equipo de Gobierno llegó. A continuación, desglosamos los conceptos del informe realizado por la secretaria interventora para aclarar qué es pago y qué es abono. Según el listado que adjunta dicho informe, con 43 expedientes de gasto y pago efectuados a esta empresa, si sumamos los pagos y restamos los abonos realizados, la cantidad no corresponde a 86.972,73. Los pagos cargados en cuenta no han sido autorizados por las personas que tenían que autorizarlo para ello, que se llamarían claveros. Por lo que se comunicó a la empresa y a Bankia y Poder Empresarial entregó un talón con un importe de 18.022,57 euros que sumaba el importe total de los 16 apuntes a los que hace alusión este informe. No obstante, aparte de estos importes, se pagaron a Poder Empresarial un concepto de siniestro, los cuales nos abonaron después las compañías de seguros. Hay otro importe de 1.089 euros que pertenece al pago que hace Poder Empresarial a la empresa Oberlin por matriculación y otros conceptos, como corresponde a la factura BS37-16 de Oberlin a la que se adjunta, que el Poder Empresarial la pasó como un único concepto de asesoramiento de compra de barredora. Se pueden ver en las facturas adjuntas. En cuanto a las facturas de seguro número 9C-2016, 11C-2016 y 13C-2016, en las que figuran conceptos de seguro de responsabilidad civil de la fiesta Ibicenca, demostración de TUMIN y CROSS, respectivamente, las cuales aparecen con otro concepto en el cargo del banco, ya explicó a la empresa Poder Empresarial en su escrito que había sido un error administrativo por parte de su empresa, pero que se subsanaba procediendo a devolver dichas cantidades y que la empresa las cobró por adelantado al pago hasta que luego a la compañía de seguro lo abonaba. Lo mismo ocurre con las facturas 10-2016 y 27-2016, ambas con números duplicados. Comprobando el listado adjunto de los 43 apuntes a los que se refiere en su informe la Secretaría Interventora, hemos comprobado que se realiza la suma de todos los conceptos, pero no tiene en cuenta parte de los abonos. Uno de ellos es, en el concepto de compra máquina barrera de a 21.175 euros, existe a continuación otro apunte de reintegro y anulación de reconocimiento de pago. Sin embargo, este concepto es sumado como pago y no como abono. Hay un total de apuntes que aparecen con reintegros, de los cuales uno es una transferencia que realiza poder empresarial por importe de 7.500 euros, que tampoco es contado como abono, sino como pago por parte de la Secretaría. Hay otros apuntes, los cuales están sumados como pagos, pero han sido devueltos en un talón bancario, que suman un importe de 18.022,57 euros, que son los 16 apuntes cobrados por recibo bancario a los que se hacen mención en el informe. Existen otros conceptos de seguros que se han realizado para eventos, los cuales poder empresarial adelanta el dinero, ya que eran seguros especiales de responsabilidad civil, los cuales, al no tener intervención, solo se pudieron realizar de esta forma. Se pueden comprobar que la compañía de seguros no ha realizado cargo al ayuntamiento por estos seguros. Estos importes suman un total de 5.403,53. Hay conceptos de siniestros abonados a poder empresarial, que era la empresa reparadora otorgada por la compañía de seguros, los cuales suman 4.142,46. Estos importes han sido posteriormente abonados por las compañías aseguradoras. Hay otro apunte más, que es de 2.192 euros, que han sido devueltos mediante transferencia bancaria por cargo erróneo. Hay otros dos apuntes, que suman 1.455,25 euros por la devolución del arreglo de siniestros que abona la compañía. Extrayendo toda la información del informe de la secretaria interventora y tesorera provisional del expediente de poder empresarial, el resultado es el siguiente. Según el informe de la secretaria interventora, la cantidad total del listado de contabilidad es de 86.972,73, sumando todos los apuntes, reintegros, abonos y anulaciones. Según el listado, y después de la aclaración anteriormente expuesta por nuestra parte, el importe de apuntes en concepto de abono, reintegros y anulaciones hace un total de 54.486,71, que han sido devueltos por parte de la empresa y de las compañías. Existen otros conceptos que suman los 5.403,53, los cuales están en positivo por ser seguros contratados de eventos especiales que se han realizado. Por lo tanto, si a los 86.000 les restamos los 54.486,71, que son concepto de abono, el cargo total de poder empresarial es de 32.486,02. De estos 32.486,02, la cantidad de 5.403,53 son seguros que se han gestionado como anteriormente se ha publicado. La cantidad restante de 22.940,03 es el importe correspondiente a los trabajos realizados por la empresa Poder Empresarial, Parque Canino, remodelación del parque mobiliario urbano de la zona infantil de la plaza de la iglesia, matriculación e ITV de máquina barredora. De toda esta aclaración y los puestos anteriormente le queremos que se realice la rectificación pertinente por parte de la secretaria interventora de dicho informe y al señor alcalde Francisco Galera, que atienda la solicitud por parte de la empresa Poder Empresarial, la cual le lleva solicitando varios meses que le reciba para poder aclarar estos pagos y abonos. Además, también debería tener en cuenta los documentos aportados por dicha empresa, aclarando ya lo que no ha podido hacer en persona. Y exigimos que sea publicado todo este aclaratorio en la página web del Ayuntamiento. El siguiente punto le da lectura a Javier. Gracias. 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 O sea, que a mí que me des un total de 86.972,73 sin las anulaciones, pues no es correcto. Gracias. 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 Simplemente decir que yo me ratifico íntegramente al contenido de mi informe de las aclaraciones que ustedes están manifestando, de la semana que tengo a leerlas y hay datos que no son correctos. Y, bueno, que como este tema está en vía judicial, pues yo me ratifico el informe que en su día elaboré, porque además está acompañado de los estatus bancarios y de la documentación precedente. Vale, yo solo quiero entonces comentar que no sé que eso es dos y dos son cuatro. O sea, si aquí pone reconocimiento de poder empresarial para máquina de compra barredora 21.175 euros y, a continuación, anulación de reconocimiento de poder empresarial para compra de máquina barredora 21.175 euros, entiendo que si se anula ese mandamiento, queda cero. No lo sumamos. No lo entiendo. Pero, bueno, que como dice, la justicia dirá si dos y dos son cuatro o son seis. Gracias. Gracias. ¿Y Banquia no tenía que haber autorizado eso? Pero entiendo que Banquia, sin la firma de la secretaria, no tenía que haber autorizado el pago de esos recibos. ¿No lo ha remitido Banquia? Quiere decir que nosotros no lo vamos a dar. ¿No lo ha remitido a medida que la recibimos? De todas formas, estamos haciendo el precio. ¿No? La entidad de Palma ya está paralizada a siete meses, ¿cómo va a pagar? ¿Han tenido dos, no? Y hemos tenido muchos meses sin ninguno. Lo sabe usted, ¿verdad? Sobre todo porque usted se ha incorporado al día en que ha llegado uno y al día siguiente se ha vuelto a dar de baja. Debe ser que nos encontramos muy bien para venir. O no me trataban ustedes bien. Y se anuló el nombramiento de ese interditor. O no me trataban ustedes bien. No, no, o no me trataban ustedes. O no me daban ustedes el trato correcto. Vamos a llevarlo. Hasta ahora lo estábamos llevando bien, por favor. Perdón, perdón, usted trabaja porque se la paga a fin de mes. Los datos correctos están en el juzgado como las prevaricaciones de las que se ha acusado que ya han salido sobresalidas. Así que cuando lo debasarás sobresalidas ya lo contamos también. Que parece que se le ha olvidado usted contar muchas cosas. Bueno, vamos a... Si es terminado, Hipólito, por favor. Bueno, vamos a... Es que eso no es la autorización de ningún pago de ningún recibo. Pero vamos a... Yo os pediría una cosa. De hecho, ahí pone que son los dos solicitantes. Más que nada yo lo diría por... Es decir, por tenernos todos una vez más y se puede conseguir un respeto. O sea, un respeto en el sentido de intervenciones y de todo. Es decir, yo creo y se ha dicho en un principio que es simplemente... Me parece correcto. Habéis pedido este pleno estadounidario para aclarar vuestras cosas. Lo has leído, lo has dicho, se han dicho. Pero bueno, vale. Hasta ahí... No, pero eso es que es algo tan fácil como que si se reconoce y se anula, se queda cero. Si esto es verdad o si es verdad lo que tenéis vosotros o si es verdad lo que dice el informe. Hay un informe de la secretaria interventora. Hay un... A ver, tú no sé que si te lo tengo que volver a ver, pero leo. Está judicializado, pues vamos a dejar que el juez tome la decisión que toma o crea el conveniente de lo que toma. Porque es verdad que la justicia en España es lenta, pero es segura. Es decir, llegará tarde o temprano. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Aquí no vamos a hacer el juicio porque podemos salir tú más y tú más. Yo no voy a hacer juicio de lo que hagáis con la empresa. No voy a hacer juicio de que el informe dice que hay 86.000 y no está restando los abonos. Entonces, claro, es que es muy llamativo. O sea, que es que si tienes un apunte... Yo garantifico los informes elaborados. Si tienes un apunte en el que dice, cargo, lo vuelvo a leer, reconocimiento de poder empresarial para compra de máquina barredora, 21.175. Anulación del reconocimiento de poder empresarial para compra barredora, que se devuelve. Entonces, si lo sumas y lo restas, se queda cero. Es que hay que partir de ahí el informe de la secretaria sin concreto y, además, uno se tiene la realidad contable de esta situación. No, es el primero, es el primero. ¿En marzo? ¿En septiembre? Vamos a ver, seguimos. Yo no sé si... Bueno, si está ya terminado, queréis introducir algo mal. O sea, lo que queremos es que ese informe y ese listado no se corresponde a lo que es. O sea, lo que dice el total de cifra. Porque 86.000 euros es sumado todo. Es que no es una factura y, además, es que no tiene la firma de las dos... Es que no lo entiendo, eso. No se sabe. 9.999.999. O sea... ¿Tanía libertad? Vamos a ver. Pero yo... Sí, 9 millones. Perdón, perdóname, de verdad. Yo quiero decir una cosa, a ver si nos entendemos lo que estamos defendiendo aquí cada uno. Es decir, nosotros estamos diciendo... Oye, perdón. Estamos diciendo que Bankia ha autorizado, a través de su papel, lo he dicho antes, no sale la de esto exacta, pero son 9.900 millones. No, 9.900. Se hará un error. Pero ha dado pie a que la empresa Poder Empresarial tuviera las manos libres, que nosotros estamos hablando de la empresa Poder Empresarial. No estoy hablando de Javier Laguna. Ni de Iri, ni de nadie. Os pediría aquí un favor que le pidáis al banco no un FAS, sino lo original. Que sí, que sí, que lo tenemos, que tranquilo, que lo tranquilo. Yo no he firmado ninguna autorización de la empresa Poder Empresarial para pagos. Está todo, está todo, de verdad, Javier, está todo. Yo quiero ver lo original. Si el problema será de Bankia, será del Poder Empresarial y hasta de quien sea, hay que depurar responsabilidades. Yo entiendo que Bankia lo que está haciendo ahora es tapándose las espaldas de haber hecho todos los pagos que ha realizado esta empresa. Pero, Javier, pues no es problema, pero... Yo no he autorizado ningún pago. No estamos diciendo que tú tengas culpa. Bueno, solamente decimos y nos guiamos por lo que tenemos, hombre, porque es un papel que está firmado por ti y si no está firmado por nadie más. Yo te digo que eso no lo he firmado. Vale, pues entonces... Eso sí que es grave, entonces. La firma es tuya, Javier. La firma es mía, pero yo quiero el original. ¿Habrá que reclamar de Bankia a ver dónde está? El original, por supuesto, quiero el original. ¿Se lo reclamará? Más temas. El segundo punto... Si queréis, pasamos a un segundo punto, porque ya vamos. Por mi parte, sí. Es muy breve, ya que seguimos sin tener documentación desde el día 20 del 10 que la solicitamos. La documentación para poder revisar todo lo que hay. Por ello, quiero que este documento coste en el acta. Se ha pasado por registro, que es otra reclamación más de la misma documentación. Se ha pasado ya en diferentes ocasiones. El 20 del 10 con registro 50-90. El 21 del 10 con registro 51-15. El 7 del 11 con registro 54-80. En fecha del 18 del 11 con registro 56-00. También hay un escrito de fecha 28 del 11 en el cual firmamos todos los concejales para que se nos aporte la documentación. Tampoco se nos ha dado. El 29 de diciembre vuelvo a reclamar otra vez la misma documentación con el número de registro 61-43. Ya más que nada por amparándome en el silencio administrativo de tanto tiempo que no se nos ha dado la documentación y la quería. Lo cual el señor presidente me contestó diciéndome que estaba la señora interventora de vacaciones. Y que se incorporaba el día 9. A la señora secretaria interventora yo no le pedía nada. Yo le pedía la documentación al señor alcalde que es el que tiene que darme la documentación. Como tal, después, la semana pasada vine, no me pudo atender el señor alcalde porque estaba en una reunión. En un momento que salió al pasillo me comentó que ya me daría el informe a la señora secretaria. Yo le reiteré, creo que se lo reiteré ahí, que yo no he pedido ningún informe. Que se le diría el escrito que no he pedido ningún informe, sino que le informaran a usted del silencio administrativo. Nada más. Y que quería la documentación. Que a día de hoy tampoco se me ha contestado ni al escrito ni se me ha dado la documentación. Por tal, es una indefensión total hacia una acusación muy grave que se nos ha causado, hacia nuestra persona en particular, hacia los dos. En este caso. Pasan más de tres meses ya desde la primera solicitud. Cuando normalmente en cinco días, la señora secretaria, para informarle a usted, diez días tiene para hacer los informes. Para informarle a usted. Ha pasado bastante más. Y aquí lo que hago es volver a reiterar otra vez que requiero la misma documentación. Que se pidió desde un principio, que se coge el primer informe, o sea, el primer escrito, perdón, es lo mismo. La solicitud de los extractos bancarios y resoluciones de alcaldía con orden de pago en efectivo. La solicitud de los arqueos de cuenta realizados por la tesorería del ayuntamiento desde noviembre del 2015 al 18 de octubre del 2016. La dirigencia, si es que hubiera, en la que se informa que en la caja debe haber un importe de 4.485,88, los cuales no se añaden a la cuenta del 2016 por no estar cerrada la contabilidad del 2015. Extracto y revisión de los gastos y pagos realizados a la Federación Madrileña de Fútbol y al Club de Fútbol para comprobar, para compra de material deportivo, pago de arbitrajes, pago de fichas y pago de los monitores. Saber y obtener un informe preciso de la cantidad que supuestamente falta, puesto que ya que, como lo he comunicado en otros escritos, hay tres, un informe realizado por la señora interventora y dos requerimientos, uno por parte de usted y otro por parte de ella en conjunto con usted. Y en cada uno ponen una cifra distinta. O sea, no sabemos, a día de hoy todavía no sabemos la cifra que se supone que es la que falta. Entonces, yo lo único que pido y reclamo es dicha documentación, ¿vale?, para ver dónde está o si es verdad que falta ese dinero. Y, por otra parte, a la señora secretaria interventora también le solicito que justifique el pago que dice que lo ha realizado un hostelero del municipio de una actuación de un grupo de flamenco en las fiestas de mayo. También lo solicito. También hay un escrito por ahí, negando y desmintiendo ese escrito. Junto con dos, una factura, que es esta misma, que dice ella que no la contabiliza, y otra que es un pago a correos. Que porque falta el tique de correos, de la tarjeta monedera de correos, perdón, no un pago a correos, sino de la tarjeta monedera de correos, dice que tampoco lo contabiliza, que son doscientos y pico euros. Creo que todo eso hay que contabilizarlo porque está ahí y se ha podido demostrar. Ese es el aclaratorio. Vale. Yo quería decir lo siguiente, vamos a ver, porque decir verdades a media puede convertirse en una gran mentira, ¿verdad? Es decir, primero, usted debe de reconocer, debe de reconocer aquí delante de todo el mundo, que nada más entrar nosotros a los, vamos, el 18, déjame, yo te he dejado hablar. No, no, perdón, pero me la aclaro eso. Lo que estuve viendo ese día... Pero déjame que te lo diga, si no sabes lo que te voy a preguntar. Sí, sí, sí. Pero es que no ve cómo estamos perdiendo las formas. Ya me lo dijo la otra vez. Si yo te he dejado hablar, yo no quiero discutir, no quiero discutir, no tengo ganas de discutir, de verdad. Solamente quiero decir el tema de que usted debe de reconocer que ahí está la EVA, que es la administrativa que estuvo, no sé si son dos días o tres días, incluso otro día con la secretaria interventora también, si no recuerdo mal, usted estuvo viendo toda la documentación que usted, déjeme, toda la documentación, a ver si había algún fallo, a ver si había algún error, y ven y volvió al otro día siguiente, otro error, otro error. Le quiero recordar, señor Javier, Javier, le quiero recordar de que usted no hace tres años que íbamos aquí, íbamos solamente tres meses. Es decir, usted ha salido hace cuatro días, como que aquí es de aquí. Toda esa información, toda esa información que usted está pidiendo, usted la ha tenido a su disposición aquí, pero déjeme, déjeme, por favor, déjeme que yo haga mi exposición. Déjeme que yo haga mi exposición. Estoy diciendo que toda esa documentación la ha tenido ustedes todo a su disposición. Tiene que ver que la haya tenido a su disposición. Pero, y lo está pidiendo, déjeme, por favor, déjeme, de verdad, yo solamente quiero decir que usted, es verdad que eso es verdad, se han metido una cantidad de escritos increíbles de lo que están pidiendo de información, una información que la han tenido ustedes a su disposición hasta hace dos días, como aquel que dice, hasta hace dos días. Es decir, y sin embargo la está pidiendo ahora, pues, bueno, pues es verdad de que muchas veces, por motivo, por la, por la, el día a día, pues tampoco podemos estar pendiente, tampoco podemos estar pendiente de, obliga, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito, aquí no hay increíble ni nada, aquí lo que hay increíble es lo que es increíble. De todas formas, vuelvo a repetir, que toda esa información, todo esto, los detalles, el tema de revisar una, otra vez, incluso yo he oído, aunque no he intervenido, pero sí he oído decir palabras textuales de Eva, decir, es que no sale, no hay, esto por un lado. Por otro lado, usted después, no sé si fuera una semana, dos semanas, no lo sé, eso sí que no lo sé, sí sé que fue, presentó una factura de, que se la había traspapelado, o no sé qué, parece ser, de cuatrocientos, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, de cuatrocientos cincuenta euros, después de, bueno, pues que se la aceptó. Una, una, una factura, por cierto, que creo que simplemente un papel, un nombre, bueno, vale, como fuera, como hiciera la factura, aquí la hiciera. Pero creo que falta de, de, de voluntad, de hacer las cosas, de querer, muchas veces a lo mejor agobiado por el trabajo del día a día, posiblemente, pero hombre, no me diga que usted no se la ha facilitado, Javier, no se la ha facilitado ver con la responsable de la administración, con Eva, y también con la secretaria interventora, se la ha... Lo que pido, no. Lo que pide, no. Lo que pido, no. Bueno, con la señorita Eva y con la señora secretaria interventora, estuve viendo las facturas que encontramos, un error bancario, eh, de mil y pico euros, está la señora secretaria de testigo, de mil y pico euros, eh, que también los tenía traspapelado la señorita Eva. Lo había puesto como ingreso del banco, eh, y era de caja, y era un pago de caja. Sí, porque era... Entonces, por eso pido, por eso pido, lo que pido son, que no tengo que, que no quiero ver las facturas, que las facturas ya me las he enseñado. O sea, que lo que son las facturas, todos los carpetones de factura, me las han enseñado, que eso está perfecto. Si lo que pido no es eso, o sea, si lo que estoy pidiendo son los extractos bancarios, que a ese día cuando estuve yo todavía no estaban todos, no estaban todos revisados, no estaban los extractos bancarios, porque no estaba la contabilidad puesta al día, dicho, por Eva, ¿eh?, no que me lo esté inventando, y quiero las... y además quiero las orden de pago de efectivo, o sea, que no hay más. Las resoluciones de la plantilla con las orden de pago de efectivo, que es lo único que quiero ver. Y a mí me da lo mismo, se han ido a ustedes desde hace tres meses y yo lo he tenido durante 18 meses. A mí no me ha hecho falta ver toda esa documentación, a ver si están todas, y todos los apuntes que tenemos aquí de la federación y demás, a ver si están contabilizados o no, ¿eh?, porque por eso estoy diciendo que se han mirado ustedes también la federación y el club de fútbol, que tampoco la habían mirado cuando me enseñaron a mí las facturas. La persona ha mirado usted, Javier, eso lo has mirado, lo has mirado tú. Las facturas. Pero vamos a ver, todo esto está pidiendo que hombre se le puede dar. ¿Pero cómo que sí se le puede dar? Un momentito, un momentito, un momentito, estoy diciendo, un momentito, por favor, por favor, estoy hablando materialmente, hombre. Se ha contestado que tenía a su disposición toda la documentación. ¿Cuál no se me ha contestado eso, señor secretario? Sí, ahora se me ha contestado, si me deja permiso el alcalde para buscar el escrito, se me ha contestado. Sí, porque yo he solicitado la documentación y a mí me han dicho que no habían otorgado ustedes nada. ¿Quiere que se lo enseñe? ¿Que se lo doy? ¿Me da permiso para ir a buscarlo? Sí, sí, sí. Entonces hablen ustedes con sus administrativos. Hablen ustedes con los administrativos, que son los que me han dicho cuando he venido, hay algo, y me han dicho, no, no hay contestación ninguna. De todas formas, estamos en otro tema exactamente igual que el anterior caso. Es decir, también es un tema que tendrá que decidir un tercero, en este caso un juez. Es decir, las facturas, claro que habrá que presentar facturas de todo tipo y justificantes de todo tipo, porque también, y no quiero entrar en juicio de valoración, el tema de que por qué había en una caja, sería por lo que ustedes estarían con la forma de trabajar así, ¿no? Había o tenía que haber 12.000 euros en metálico, ¿no? Es decir, bueno, pues a mí no me entra en lo personal, en lo personal, en lo personal. Le contesto en un breve, ¿vale? Entonces, bueno, pues será porque... Le contesto en un breve, si no le importa. Sí, pues sí. Porque además... Bueno, ahora podemos hablar, no está cogiendo notas. Está lo mismo, si yo es aclaratorio para los vecinos y para usted. Sí, sí, yo lo tengo clarísimo. El concejal que está a su lado, que estaba con nosotros, sabe por qué el motivo de que hubiera ahí dinero, aparte que era la recaducción del hogar del mayor, que no era otra cosa que sino la recaducción, es porque la señora secretaria interventora no estaba en el ayuntamiento y no podíamos pagar muchas cosas, ¿vale? Y entonces había que pagar el gasoil diario de los vehículos principales, herramientas, reparaciones, porque sabía que había que pagarlo y teníamos que estar pagando. Entonces, por eso se dejó ahí un dinero, adelantos de personal, tenían nóminas que llegamos a pagar, un adelanto de 400 y pico euros, me parece que fue recordar, a 7, 8 trabajadores, porque no teníamos la firma de la secretaria para que cobraran ese mes, la nómina, y nos pidieron adelanto. O sea, para eso era el dinero que estaba ahí en caja. ¿Pero que era una tarjeta? ¿Para la SOI, la Julián y tal, que no existía una tarjeta monedera? No, existía una tarjeta monedera que tenía Juli nada más. Y... A ver, gastos que se encargaban... Yo no estoy hablando con una... Eso está ahí. Sí, está ahí. ¿Y anteriormente cómo pagamos, Paco? ¿Y anteriormente cómo se pagaba? Ah, no, no, vale, vale. Si tú hablas cuando quieres, Ana, porque te hablas. Que sí, que sí, que sí. Gracias. 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 Ándale. ¿Y dale? ¿Por qué la habéis tenido vosotros? O sea, ahí dale que la habéis tenido vosotros. pero ¿y qué más cedas si lo he tenido o no lo he tenido? si lo quiero otra vez. Pues ya está. Pues entonces no me tienes que recriminar de que sí, que lo has tenido. Si lo he tenido, si lo he tenido, es cosa mía. Pero lo que quiero es que me lo deis. Los arqueos. Ya está. Efectivamente. Me deis los arqueos y punto. Si es lo único que estoy pidiendo. Los arqueos. ¿Eh? Igualmente, que la dirigencia de los 4.485 que tenían que estar y que no estaban contabilizados en el 2016 porque no estaba en el 2015 hecho. O sea, cerrado en el 2015. He pedido también los extractos y revisión de los gastos de la Federación. Tampoco estaban y tampoco me los han dado. O sea, puedo continuar, pero es que si coge el escrito, todos los escritos son iguales y todo se pide lo mismo. En todo se pide lo mismo. O sea, no se pide, no se van añadiendo conceptos. Todo se pide lo mismo. O sea, he venido ya en muchas ocasiones, y me podría haber ahorrado muchos papeles que le he metido a usted diciéndole que quiero esta documentación. Si es que es verdad que me hubieran facilitado el día 22 del 11, como dice usted ahí, la documentación que solicito. Pero es que esa documentación no me la han dado. Cada vez que vengo, no me la han dado. Es lo único que pido. Y es lo único que solicito. Sí, ¿puedes? Tiene la palabra. No te he visto, perdona. No te he visto, no te he visto. No te he visto. Gracias. 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 Soy yo, y claro que tengo los nombres de los demás. Yo he estado presente cuando han metido las bolsas dentro del día, yo he estado presente. ¿Perdón? Aquí el video de usted que se ha ido a la radio a decir que este tipo de gobierno ha perdonado 118.000 euros, aunque es la teniente y es falso, y tendrá que desmentirlo en los mismos medios que lo ha dicho, también en la radio, porque así lo ha dicho el juez, que se ha sobresalido el procedimiento. No existe prevaria, no existe perdón. Oye, muy bien. Perdónito, si tenemos... Perdón, delante de mí... Porque habrá premio de usted. No, delante de mí esas personas han llegado con las bolsas. Oye, por favor. Pero... Bueno, por favor, oye, por favor, yo pediría... Vamos a ver, vamos a seguir con el orden del día. No empecemos. Como siempre, con un gallinero aquí, que esto, de verdad, yo siento muchas veces vergüenza ajena. Coño, vamos a ver. Vamos a ceñirnos al tema. Aquí viene ahora el tema de que si bolsa y tal, denuncie usted, señora Ana. Vale, pues ya está. Pues ya saldrá. Pero ya saldrá. Pero ya saldrá. Pero si estoy de acuerdo con usted, que si es así... Pero que si estoy de acuerdo con usted, le estoy diciendo, porque ya saldrá la denuncia que usted ha dicho. Lo que está claro es una cosa. Por lo menos lo que yo veo. Lo que yo he dicho y lo he comprobado. ¿Verdad? Mentira. Fallo de no sé quién. Fallo de no sé cuánto. Lo que está claro es de qué. Yo he entrado aquí, yo. Este equipo de gobierno ha entrado aquí. Tenía que haber en caja 12.000 euros. 12.000 euros. No hablo de pico. 12.000 euros. Y se ha ingresado 8.000 euros en caja. Hemos dos vueltas. Vende y huevo con razón, sin razón. No lo sé. Pero faltan 4.000 euros. Perdón, perdón, perdón. Faltan 4.000 euros. Y ahora, es decir, como también está judicializado esto, pues, es decir, lo tendrá que decir. No quiero subir, estoy subiendo el tono y no me gusta, de verdad. Pero tendrá que decir que lo tenga que decir. Pero no hagamos el juicio aquí, por favor. No hagamos el juicio aquí. Y ahora decimos que si la bolsa de Mariano, que si la bolsa no sé qué, pues, si está denunciado, ya lo dirá un juez. Y si tiene que decirle, señor Mariano, usted ha hecho esto, pues, ya está, pues, que le diga lo que tenga que decir. Pero, y los 4.000 euros tendrán que aparecer. ¿Qué les pongo, Tire? Tendrán que aparecer. Pues, ya está. Pues, tendremos derecho a ver la documentación. Ya está. Y si hace falta la documentación, si es que es preceptivo, claro que te la tendrá que dar. Claro, pues, ya está. Que vale, Javier, que sí, que sí. Se te mandó en noviembre, en noviembre se te ha mandado. Perdón, perdón, perdón. Tenemos, es que nos estamos, nos estamos, nos estamos cargando de, 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 de... Vamos a ver, se la ha mandado usted por correo, que acabamos de comprobarlo ahora mismo, dos correos, el día 21 y el día 23, con toda la documentación que usted pedía, por favor. Pero, por Dios, que no tengo esa documentación. Que tenía usted a disposición toda la... Y vengo el 28 otra vez porque me gusta, o qué, Paco. Vamos a ser ya serios, hombre. Tomadura de pelo. O sea, vengo aquí porque me habéis... No, no, tomadura de pelo ninguna, ¿eh? No, por mi parte no hay ninguna tomadura de pelo, ¿eh? No estoy tomando demasiado serio todo esto, ¿eh? Demasiado. No, 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 por favor, por favor, por favor, vamos a terminar aquí las cosas bien, ¿eh? Bueno, no, 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 no se va a levantar la sesión ya porque ya está todo hablado. Yo creo que está todo hablado, ¿no? Entonces ya está. Para evitar esto, ya está. Tenemos pleno, lo recuerdo, el día 26 ordinario. ¿Ya estamos convocados todavía? ¿Ya está convocado si va correctamente o me va a... No, hombre, pero espérate, es que está convocado hace ya 20 años. No, no, no. ¿Ah, no? ¿Está convocado? ¿A mí no va a llegar convocatoria del jueves? Pero vamos a ver, no quedamos en no sé cuánto ahora mismo. De que todos los jueves últimos de cada dos meses... De que hayamos quedado. Bueno, vale, pues ya lo hemos jodido. Vale, perdón, perdón. Ya lo informaremos, perdón, perdón. Ya que estamos aquí... Ya lo informaré. No, 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 pero vamos a ver. Yo, o sea, perdón, perdón, perdón. Lo que no... Perdón, perdón. Perdón, perdón. Pero es que... Pero a ver si resulta que lo vamos a hacer de todo el mundo menos vosotros. Es decir, no, dejadme que te hable de gana, por favor. Por favor, no tenemos acordado... No tenemos... Es verdad que me sienta mal. Es verdad. No tenemos acordado que todos los últimos jueves cada mes, cada dos meses, tenemos... Que no es ordinario. No dice la ley que le ponga a un cargo el tiempo informe de los domicilios particulares con... Y que sea que... Eh, eh, eh... Cuidado. Ana, 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 perdóname que te diga una cosa, eh. Perdóname que te diga una cosa, mira. Perdón, perdón. Un momentito. Perdón. Porque no tenéis... Paco, por favor, por favor. Es decir, eh... Yo creo, creo que vosotros, vamos, doy por hecho, lo doy, no, lo afirmo. Estáis, eh, ahora mismo, eh, a favor de la tecnología, de que se os informe a través de e-mail, a través de correo, electrónico, a través de tal. Se os ha ido, no, cuidado. No quiero sacar los pies del tiesto. Se os ha ido por dos vías. Una, por esta, y otra, no, Javi, a ti no te digo, no, estoy diciendo... Estoy diciendo, justamente, a la señora Ana y a ti, por favor, Iri, se os ha ido a entregar una carta y no habéis querido recogerlo de pleno, eh. Hombre, es que me la... Es que... Perdona. A que sí, a que sí. Vale, vale, gracias. Perdona, es que me has entregado la carta en el puesto de... No, que sí, que sí, que sí. No, no, sí, sí, lo sé, sí, lo sé. Es falso. Es falso. Es payaso, ¿qué es? Es payaso, ¿qué es? Mentira. Es que son rincitas. Mentira. ¿Tú crees? Mi marido ha dicho, y estaba yo en la planta de arriba, que en ese momento yo no podía bajar a firmar nada. Y aquí... Ah, bueno, vale, 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 vale. Pero que te estaban llamando para que cogieras la carta, ¿no? Digo yo. Y no es que... Y no has dejado de cuerda, ¿no? ¿Recoger la carta? Hombre, es que estoy en la ducha. Ah, vale. Ah, vale. 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 Bueno. Una cosa... Bueno, señores, venga, vamos a dejar, pues si no esto va a... Termina como el rosero aurona siempre. Venga, vale, vale, vale. Dime. Una cosa mejor. Sí. Yo no estaba en la ducha, ¿eh? Y en mi casa dejaron la notificación del pleno en el buzón. Y ya me ha pasado... Hay un tema que quiero que sepáis. Me imagino que lo han dicho, que no lo sé tampoco, ¿verdad? Me ha pasado dos veces. De que tenéis a vuestra disposición, como tenemos todos, un correo para cada... Yo estoy esperando desde hace tres meses, me dijo... No, 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 si lo... Que lo tenía... Que ya está... Ya me lo comunicaría. No, no, pero ya vaya a tiempo, ya vaya a tiempo. Para el minuto... Ah, vale. Para ahora... Oye, por los papeles. Oye, te ganas, hoy te lo digo. Oye, por los papeles. Bueno, esa tarde y hace para que confunden la secretaria las dos...